Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario en que vean el video. Les habla su amigo Gmario897 y en esta ocasión les traigo una excelente aplicación para editar nuestros temas de nuestros dispositivos de Huawei. Cabe señalar que esta aplicación es compatible a partir de Android 4.2, como lo marca en la Play Store, y para las capas de personalización de Huawei EMUI 4 y EMUI 5, dados sin importar sus variantes, sea 4.1, 4.2, 5.0 o 5.1. La podemos encontrar gratis en la Play Store, en la descripción del video les voy a dejar el link para que la puedan descargar. Lo único que necesitamos es abrirla y tener una conexión de Wi-Fi activa en este caso. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar un tema, ya sea que tengamos instalado o que tengamos descargado. En este caso un tema que tengo instalado sería el multicolor, que trae ya de inicio, de fábrica. Y aquí en la descripción del tema, aquí le podemos poner todo lo que es el título, autor, diseñador. Les recomiendo que en este apartado de tamaño de pantalla no le muevan absolutamente nada, ya que los iconos se pueden ver demasiado grandes, las letras por igual, y la verdad que la pantalla se va a ver incompleta. Entonces aquí de preferencia en este apartado no le mueva nada, absolutamente nada. Yo aquí tampoco le muevo nada, no le pongo descripción ni nada, y así lo dejo. Veamos, aquí le podemos instalar alguna fuente, ya sea que elegamos desde un otro tema que tengamos previamente instalado, o alguna que ya tenga incorporada esta aplicación. A mí no personal no me gusta ninguna que tiene instalada, entonces voy a instalar una, en este apartado, que se llame Asura. Simplemente es como prueba para que lo puedan ustedes checar. Aquí le damos atrás, atrás. Y los iconos, los iconos igual los podemos cambiar absolutamente todos, desde la máscara de iconos, como queramos que aparezcan en nuestro tema. Hay sin fin de modelos, al igual las carpetas. Simplemente tenemos que seleccionar la que más nos agrade y le damos en hecho. Yo aquí no le muevo absolutamente nada, ya que como les digo, es simplemente para checarlo, para restar una pequeña review rápida. Como vean aquí podemos cambiar el calendario, el tipo, el reloj, todo esto, o iconos manualmente, personalizarlos uno por uno, en este caso como pueden ver hasta de qué compañía es. Seleccionar desde un icon pack que podemos descargar gratis desde la Play Store, podemos seleccionarlos completamente todos. Incluso aquí le podemos ver el tamaño. Les recuerdo que aquí si reducimos el tamaño a la hora de salirnos o de aplicar el tema, si lo reducimos demasiado se va a ver tal cual está así, con los bordes negros. Entonces, de preferencia yo creo que lo dejamos así, a excepción de que les guste que se vea así su icono. Entonces, yo aquí lo dejo de preferencia. Entonces, le damos para atrás. Aquí en la barra de navegación, como pueden ver aquí, podemos crear una barra de navegación o utilizar una que ya esté integrada. Veamos, en este caso como es para EMUI 4, seleccionamos EMUI 4 y aquí le seleccionamos un conjunto. De botón de Home, Regresar y el de Multitarea. Seleccionamos el que sea, aquí en este caso vamos a ver uno de... ¿Cuál me puede agradar? Este de Huawei, veamos. ¿Sí? Y aquí le damos Hecho. Ya sea que aquí queramos ponerle uno por separado, lo podemos hacer sin ningún problema, uno por uno. Yo en este caso, pues elijo el conjunto que ya viene los tres aplicados y nos vamos hacia atrás. Aquí en este S-View es la vista personalizada. Yo aquí no le pongo absolutamente nada. Podemos poner una imagen, la que queramos, de nuestra galería. Yo aquí no le pongo nada, así lo dejo. La barra de estado, como pueden ver, aquí podemos importar una de algún otro tema que tengamos instalado o, en su defecto, crear una personalizada de iconos de batería, señal de red móvil en este caso, o en este caso de Wi-Fi. Veamos, o Wi-Fi, como quieran llamarla. Aquí simplemente seleccionamos uno y le damos Hecho. ¿Sale? Y aquí nos vamos para atrás. Aquí el fondo de pantalla le podemos poner el que nosotros queramos. En este caso, veamos, aquí le ponemos esta, a ver, en fondo negro. Y aquí le podemos ver el tamaño y girarlo, rotarlo, como queramos, y aquí le ponemos en Hecho. Simplemente le damos para atrás. Le damos para atrás, como les comentaba, se cortó el video, perdón, quería volver a repetir las palabras. Y aquí, en este caso, vamos a la pantalla de bloqueo. La pantalla de bloqueo igual es personalizada, ¿sí? Le podemos poner el fondo de pantalla que queramos, en este caso la de bloqueo. Veamos, yo quiero ponerle en... Vamos a ponerle esta. Vamos a ponerle esta y le damos en Hecho. Editar el estilo de pantalla de bloqueo. Aquí, como pueden ver, nos muestra varias opciones. Deslizar, la de Google, la de revista. Yo aquí, la realmente, no le muevo absolutamente nada. Me gusta tal cual, viene con la capa que trae, la de desbloqueo, la verdad. Entonces, ya será que ustedes prueben la que más les guste y sea de su agrado. Yo aquí no le pongo absolutamente nada. Le doy para atrás. Nos salimos en la pantalla de panel de notificaciones. Aquí podemos editar el fondo de panel de notificaciones. En este caso, desde Muy 4, como pueden ver, aquí nos da la opción. Y podemos ponerle un fondo a las notificaciones. En este caso, que a muchas personas les gusta ponerles algún fondo para cuando bajen sus notificaciones a la cortina de accesos rápidos, pues pueda aparecer alguna imagen. Veamos, yo aquí le voy a poner alguna que sea para que pueda resaltar mis notificaciones. Veamos esta. Vamos a ponerla. Y simplemente le damos aquí en Aceptar. Sí, hecho. Editar los íconos de panel de atajos. Igualmente lo podemos hacer. Aquí en este caso, donde está este color, es el color que se activa. Sí, veamos. Lo voy a poner yo en verde fosforescente. Y en el color apagado lo vamos a dejar así. No le ponemos nada. Y aquí vamos a editar el ícono. ¿Sabe? Podemos editar los íconos. Desde el 4G, vamos a ver. Aquí lo podemos poner. Lo ponemos así. ¿Sabe? Aquí lo ponemos hecho. Y así, uno por uno, podemos ir seleccionando y moviéndolo. Así podemos jugar como nuestro tema que queramos crear y dejarlo ahora así como a nuestro agrado al 100%. Vean aquí el ícono de Wi-Fi. Igual lo dejamos en verde. Este color de aquí es el color que va a tener activado. Este color de acá es el color que va a aparecer desactivado. ¿Sale? Entonces, para que estén chequen eso y no le vayan a mover ahí. Y van a decir, oye, no me activa el ícono y eso. ¿Vale? Veamos aquí en lo que es la vista de aplicaciones. Aquí podemos jugar con nuestra aplicación de contactos y nuestro panel de marcación. Aquí podemos editar desde los íconos. Aquí les recomiendo que tengan un poco de cuidado al momento de cambiarle el fondo de su tema. Porque muchas veces el tema viene con las letras blancas, puede venir con las letras negras. Entonces, si le ponen un fondo, obviamente, negro y las letras son negras, pues ya no van a poder ver lo que es el botón de marcación. Ni sus llamadas recibidas o perdidas, ni sus contactos. Entonces, aquí tengan mucho cuidado a la hora de moverle los fondos. ¿Sí? Y en este apartado de editar colores, la verdad es que les recomiendo que no le muevan. Si es que no le saben mucho, digo. ¿Por qué les comento eso? Porque ya me pasó de que le moví aquí en la edición de colores y a la hora, por ejemplo, aquí en esta del texto, se lo cambio y pongo un fondo negro y le pongo las letras negras, pues obviamente no le veo nada. Entonces, si quieren nada más editar los fondos, pues aquí donde están los fondos, nada más. Al igual en mensajes, es lo mismo que aplica para los contactos y el panel de marcación. Aquí en ajustes, veamos, le podemos poner un fondo personalizado, al igual que los anteriores. Normalmente los ajustes vienen un fondo, este, pues, en tonos sólidos, sin ningún tipo de imagen, al momento de entrar a ajustes. Entonces, aquí podemos editar los colores al igual, pero aquí de preferencia no le movemos nada. ¿Sí? Checamos antes de, antes de este, antes de moverlo, checamos en qué tonos vienen nuestros colores de nuestros temas. ¿Sale? Para no regarla y que no tengamos el problema de que no sea absolutamente nada. Aquí nuestro, que es en nuestra vista previa, aquí podemos poner lo que es la imagen que queramos que se muestre en cuanto de nuestro tema, ¿verdad? Entonces, aquí nada más le damos hecho, aquí la vista de la portada, de íconos, de bloqueo de pantalla, de los widgets, de los contactos. Entonces, aquí podemos editar la vista previa de cada uno de los, de los, de los, de la aplicación, ¿verdad? Perdón, disculpen la interrupción, parece que una pequeña molestia. En panel de alimentación, aquí al igual que les comenté en la, en la anterior, de panel de notificaciones, igual podemos aquí editar el color. Este es el color el que va a tener activado nuestro, nuestro widget del acceso rápido, ¿sale? Como vean, y este color es el color, pues, donde está desactivado, en este caso cuando encendemos el, el, el modo avión, es el color que lo vamos a ver, ¿sale? Entonces le habíamos puesto, creo que verde, ¿verdad? Lo dejamos verde y podemos personalizar cada uno de los íconos, ¿sí? A nuestro gusto, al igual que los colores. Ya sería cuestión de cada uno de ustedes, pues, como desee jugar con su, con su tema, a gusto, y eso sería todo. Ya una vez que tengamos nuestro tema ya editado al 100% y a nuestro gusto, le vamos a dar al siguiente, ¿sí? Aquí nos va a preguntar si queremos sobreescribir el tema o crear un tema nuevo. En este caso, como es, este, un tema de, de fábrica, no me deja sobreescribirlo, pero puedo crear un tema nuevo. Aquí le vamos a poner el nombre de prueba. Prueba, nada más. Y utilizamos la ruta predeterminada, que es HW Temos. Simplemente le damos finalizar y esperamos a que nuestro tema lo cargue, ¿verdad? Disculparán ustedes si el video es un, ya que, como pueden ver, la aplicación es bastante extensa. Tiene muchísimas opciones y, pues, trato de hacerlo lo más rápido que puedo para no hacer un video demasiado largo. La verdad que sí, a veces es demasiado aburrido ver un video larguísimo. Entonces, trato de darles una explicación, pues, de lo más detallada y lo más claro, pues, para que al momento de que ustedes prueben la aplicación, pues, no estén, esto para qué sirve, esto para qué sirve, ya no le hallo, ya descompuse el tema, ya no lo puedo. Digo, que siempre podemos regresar a nuestro tema original, ¿verdad? Siempre y cuando, este, creemos uno nuevo. Como pueden ver, aquí ya nuestro tema se ha guardado y nos dice, vuelva a aplicarlo y reinicie el dispositivo. ¿Sí? Se reinicia el dispositivo, pues, para que el tema quede 100% aplicado. Bueno, veamos aquí, nos vamos a nuestros temas. Les comento que la aplicación necesita tener conexión a internet, por favor, para que no les pueda, no les falle y les pueda descargar los temas, perdón, los íconos y les pueda modificar su tema. ¿Sí? Si disculpen ustedes, sí, me trabo a veces, la verdad, le digo como les comento, lo quiero hacer un poquito rápido. Aquí lo vamos a aplicar, como pueden ver, esta es, aquí nos dice que es el tema de prueba. En este caso, el editor S.Muy, este en color. Lo vamos a aplicar, a ver cómo quedó. Vean, ya se cambió las letras, ¿se acuerdan que teníamos la stock? Sí, cambiamos la letra de stock. Y, veamos aquí, vean la cortina de notificaciones, ¿se acuerdan que habíamos puesto esta? Pusimos, vamos a ver en ajustes. Vean, es lo que les comentaba, miren. Sí, tengan mucho cuidado al ver qué tipo de fondos ponen, porque, por ejemplo, el tema de inicio, de multicolor, trae letras negras y yo le puse un fondo negro, entonces, obviamente, no se ve nada. Entonces, antes de hacerlo, chequen qué letras tienen, qué fuentes tienen, en cuestión de mensajes, llamadas, contactos y todo eso, para que no tengan ningún tipo de problema, ¿sale? Y, como pueden ver aquí, miren, el acceso directo, ¿se acuerdan que lo había puesto en verde? Y, vean los iconos, cómo cambiaron completamente. Así, con esta aplicación podemos personalizar nuestro tema al 100%, desde fondos, letras, todo. Digo, realmente, es un tema muy, muy bueno, lo recomiendo, y no se necesita hacer root, no se necesita hacer root, y siempre podemos personalizarlo, modificarlo las veces que queramos. Eso es todo, amigos, yo me despido por hoy. Espero les haya gustado este video. La verdad, perdonen que fue un poco largo. Denle like, por favor, y suscríbanse al canal, pues, para seguir subiendo más contenido. Hasta pronto.